O sea, no, Europa no cuenta nada, Europa es un cero a la izquierda. Pero bien, te voy a decir lo siguiente. Bueno, ya esta mañana, lo que tú dices de la intervención militar, con dos indocumentados en la Antena 3, cuando he dicho lo de pegarle dos tiros a tal, ¡Uy, pegarle dos tiros! ¡Pero qué barbaridad! ¡Pero este tío es un salvaje! Bueno, una cosa, la verdad es que la panda de ignorantes que hay por las tertulias y sectarias, no hay por dónde cogerla. Pero voy a tratar de centrar el tema para que veáis cuál es la situación real. Empiezo por el viernes pasado. El viernes pasado, un amigo mío de Washington, que conocí durante la campaña de Trump, esto le llame a Washington y digo, ¿qué vais a hacer? ¿Qué va a pasar con qué vais a hacer? Va a intervenir. Dice, mira, el Departamento de Estado lo tiene clarísimo. No vamos a intervenir, no va a intervenir militarmente Estados Unidos. Las sanciones económicas y diplomáticas esperamos que sea suficiente. Entonces, la repregunta inmediata es decir, oye, que este tipo ha dicho que tenéis 72 horas para abandonar la embajada de Caracas. Dice, mira, eso no va a suceder. Porque estos tíos, la opinión del Departamento de Estado, estos tíos son muy malos, pero no son tontos, no van a hacer nada. De todas maneras, si te digo que hay una fuerza naval a 300 kilómetros de la costa venezolana, formada por el portaaviones Lyndon Johnson y varias naves de apoyo, y un barco de ataque que lleva un batallón de marines. Ese batallón de marines puede estar en hora y media en la Embajada Norteamericana. En hora y media en la Embajada Norteamericana de Caracas. Pero no va a suceder, porque no van a hacer nada. No van a hacer absolutamente nada. Primera cuestión. Segunda cuestión. Esto, perdona, primer hecho. Segundo hecho. El segundo hecho es, ante la posibilidad de que pudiera haber alguna intervención, el señor Maduro se ha rodeado de 400 efectivos de un grupo militar ruso, privado, que se llama el grupo Wagner, que son como los de Blackwater norteamericanos, que tiene 6.000 hombres en todas las sitios, que son gente de la Espeznat, que son las fuerzas especiales rusas, que son las mejores fuerzas especiales del mundo, según todas las opiniones, y hay 400 hombres que se han desplazado desde Moscú, vía Paraguay, vía Senegal, Paraguay y La Habana. Y desde La Habana, en vuelos comerciales, han llegado y en este momento están, digamos, protegiendo a Nicolás Maduro. Sí, sí. Estos tíos, quiero decir, estos tíos valen por 10, es decir, necesitarán 4.000 hombres para matar a este tío, cosa que no los hay en Venezuela. Bien. Este es el segundo hecho. Tercer hecho. El señor Bolton, anteayer, me parece que fue, ha puesto en marcha unas medidas contra el crudo venezolano. No las ha puesto todavía, las van a poner. Esto le va a costar, no voy a entrar en ellas, pero básicamente es que el crudo venezolano es un crudo muy pesado, solamente hay muy pocas refinerías en el mundo que puedan tratarlo, entre ellas dos en Estados Unidos, en Texas, que pertenecen a PDVSA, a través de una fila que se llama CITCO. Entonces, lo que ha dicho, lo que dijo Bolton es, el crudo que se va a procesar en las refinerías de Texas, lo van a seguir procesando, y ese dinero va a ir a una cuenta cerrada, y esa cuenta cerrada va destinada, solamente la puede manejar Guaidó. Bien. Lo que van a hacer, evidentemente, los venezolanos es dejar de mandar crudo ahí, y entonces ahí no pasa nada. Se le escapó un papel, que no se le escapó, que lo quiso más o menos enseñar, de que ponía 5.000 hombres a Colombia. En caso de que se hiciera una intervención militar, aquí no hay cascos azules ni Cristo que lo fundó. Esos son gilipolleces que no sirven para nada. Aquí intervendrían el ejército colombiano, que sería el que llevaría al grueso del ataque. El ejército colombiano es un ejército del copón, que lleva 30 años o 40 años luchando contra las guerrillas comunistas y contra el narcotráfico, y son gente de primer nivel. Después Brasil, alguna presencia simbólica de otros países latinoamericanos, y probablemente ayuda aérea y de otro tipo de los Estados Unidos. Pero eso sería lo que llevarían el ataque. Pero qué es lo último de lo último que me lo han contado esta mañana, y os lo puedo decir. Están negociando en Washington, que esta sería la salida, la salida ideal, están negociando en Washington, porque el Departamento de Estado no está por la intervención militar. A pesar de los 5.000 hombres que han dicho, si estos no son tan gilipollas de atacar la embajada americana, tipo Teherán, hace ya unas décadas, que sería un acto de guerra contra Estados Unidos, y entonces sí que Estados Unidos intervendría con todo su potencial, y a esto se lo fuman, porque el ejército venezolano es de Chichainabo, por muchas armas modernas que tiene. ¿Están negociando? Está negociando con Rusia en Washington el siguiente acuerdo. ¿Rusia qué es lo que quiere? Dice, mire, yo quiero tres cosas. Primera, que Guaidó nos garantice que nos devuelve los préstamos que le han prestado la tira de dinero a este miserable. Segundo, que nos respete, si no todas, por lo menos la mayor parte, de las concesiones petroleras y mineras que tenemos allí. Y tercero, que no nos toquéis, que no nos sigáis tocando las narices en Ucrania. ¿Y qué hacemos con Maduro? ¿Qué? Opción noriega, nos lo llevamos. En ese caso, en caso de que llegaran a un acuerdo, pues Maduro cogería un vuelo, montaría en un Ilushin 92... Y ya le asesinará en otro país. Perdona, con todos los narcotraficantes o con los que cupieran, con todo el dinero que han robado, y vendrían a España a lo mejor, porque le ha ofrecido, ¿sabes que Zapatero le ha ofrecido asilo político en España? ¿No lo sabías? No tenía ni idea. Hombre, por 5 millones de dólares, que según la oposición venezolana se ha llevado, podría invitarle a su casa. O a donde fuera, a México, al comunista de Obrador, o a cualquier otro. Que se vaya a Guatamuco a Puchamón. Este es el resumen... Que tiene habitación. A lo mejor le presentan de que el tema... Ah, bueno, perdona, sí hay una cosa que están haciendo, que está haciendo ya la CIA. Y esto me lo decía un amigo mío, Ronald Edo, que es capitán de las Fuerzas Especiales, está ahora mismo en Bagdad, y es ex asesor de la CIA. Y me lo decía, lo tengo aquí en un tweet. Lo que está haciendo la CIA es que están visitando uno a uno a los generales y le están diciendo el siguiente planteamiento. Mi general, tiene usted dos opciones. O bien sigue apoyando al señor Maduro, en cuyo caso le vamos a congelar a usted todas las cuentas en cualquier lugar del mundo que tenga, lo vamos a acusar en la prensa de narcotraficante y va a acabar sus días en una presión de Atlanta. O por el contrario, se posiciona usted contra el señor Maduro y en ese caso, en ese caso, nosotros le garantizamos una renta y le ponemos un piso en la llama. Eso es algo que lleva haciendo hace ya bastante tiempo. Gracias.